Te lo contamos en el inicio, claro, estuvimos dialogando con Oscar Tarquini, el palacense que presentó su nuevo libro y en este caso nos cuenta un poco las sensaciones y también, de alguna manera, presentándolo en sociedad a través de nuestra pantalla. Bueno, sí, la verdad que tuvo una presentación digna, digamos, lo hicimos en Rosario, también la presenté en La Plata porque esta novela se desarrolla en un escenario platense, en la época, digamos, de la década del 70 y los protagonistas son jóvenes que, bueno, que vivían, eran estudiantes, universitarios, que eran provenientes del interior y, bueno, vivieron toda esa época tan dura de los 70, por un lado un poco de bohemia estudiantil, pero, por otro lado, también las vicisitudes de la euforia, digamos, por cambiar el mundo y después, bueno, lo que vino después es que el terrorismo aislado pasó a terrorismo de Estado, digamos. Pero es una visión que no pretende defender nada, sino que es un cuento largo, una novela, sobre bases ciertas, tratando de reflejar que, digamos, que realmente un estudiante vive, vivía, los protagonistas tenían 20, 22 años y estaba muy entusiasmado con un cambio del mundo. En realidad, en la década del 70 se estaba desarrollando, de alguna manera, la Tercera Guerra Mundial. Por un lado, el bloque socialista o comunista y, por otro lado, el bloque capitalista. Y, bueno, ahí estaban en la lucha por el socialismo, pero, bueno, todo eso se terminó, aparecieron los extremos y, cuando aparecen los extremos, se acaba el pensamiento y se acaban las ilusiones. Pero a lo largo de 20 años y termina, digamos, ya pasada la época de la dictadura, una cosa reflexiva, digamos, para qué sirvió, luego el advenimiento de la democracia, con toda nuestra generación, el hecho de que aparezca la democracia y Alfonsín y toda esa primavera, fue realmente volver a nacer. Claro, veníamos de una noche, de una noche, de una oscuridad, que fue la dictadura, y también antes de que aparezca Videla, también se vivían cosas muy horribles, ¿no? Oscar, posibilidad de presentarlos acá en Luis Palacios, seguir en las librerías, tuvo la feria de libros también. Sí, esta vez preferimos canalizarlo, digamos, de una manera más simple, porque ya el otro se conocía, en una sola librería, en Rosario, que es paradoxa. Ah, bien. Porque, bueno, nos parecía que estaba bien, no en tres o cuatro, como hicimos con el otro. Y acá en Luis Palacios se puede conseguir en la Mutual. Bien. Ahora, en cuanto a la presentación acá, bueno, me parece que no, porque ya lo presenté en Rosario. Además, son también, digamos, temas urbanos, que no da tanto, digamos, para el medio rural, que tenemos nosotros, pero bueno, tiene su valor, ¿no? Como hablábamos recién, fuera de cámara. Bien. Oscar, bueno, a lo personal sí que estás incursionando también en cuentos, cuentos cortos. Sí, sí, estoy tomando clase con un escritor por el tema cuentos, que nunca lo había ensayado, y bueno, pero estoy escribiendo cuentos, que en definitiva son anécdotas mucho menos extenso que una novela, pero sabrosos, digamos, en cuanto a, digamos, a lo que significa un cuento como un reflejo de determinadas situaciones que te ayudan a pensar. El escritor escribe en soledad es paradójico, porque el escritor escribe en soledad y, sin embargo, tiene una comunicación extraordinaria, porque después a esa obra del escritor lo pueden leer 200, 300, 400 personas, a pesar de que escribe en soledad, pero también se difunde a saber el lector.